El seminternado Rubén Nogueras Castillo del reparto latinoamericano en el municipio Granmense de Bayam fue escenario para la presentación de un proyecto de intervención comunitaria con motivos de las actividades culturales por la fiesta de la cubanía. Ha sido una genial idea que tuvimos y que Cultura Provincial nos ha apoyado siempre para extender las fiestas desde el casco histórico hasta las escuelas periféricas para que también sientan que desde aquí se puede transmitir esa cultura, esa identidad regalarle sonrisas a los niños, regalarle un poquito de la historia darle ese conocimiento y reafirmarle los valores que nosotros le estamos inculcando de amor a la patria a todas las cosas lindas que tenemos en nuestra nación. Ha sido maravilloso la gira una vez más, gracias y ojalá porque es una manera también de que se sepa que esto existe. En el contexto de la actual celebración por el Día de la Cultura Cubana los barrios de la periferia de Bayamo también reciben los beneficios de los proyectos culturales. De maravilla esta actividad, de maravilla, con Alex Rodriguez y Ramón Galardi, imagínate tú, es un proyecto súper bueno. Un día más divertido, más lindo, educado, cantamos, nos divertimos, estuvimos en paz, tranquilos. La vigésima octava edición de la fiesta de la cubanía se celebra en Granma con grandes motivaciones y un amplio programa de actividades con motivos del Día de la Cultura Cubana. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.